El evento convocado a través de las redes sociales por decenas de organismos civiles, entre ellos CILAC, Vertebra, Evolución Mexicana y Renace, para exigir un hasta aquí a la violencia, terminó convertido en un reclamo con algunos conatos de bronca ante la intervención de grupos que pedían también la renuncia del presidente Felipe Calderón. Y es que antes que el evento fuera formalmente iniciado por los organizadores, el grito de repudio surgió cerca de las 17 horas luego de que integrantes de la Asociación Civil Recuperemos México intentaron fijar en los muros del Palacio de Gobierno una manta donde pedían que el mandatario federal renuncie. Esta acción provocó la reprobación de la multitud de asistentes y fue impedida por algunos de los organizadores quienes retiraron el mensaje con el argumento de que la protesta no tenía fines políticos, aunque decenas de personas ya exhibían pancartas que exigían la renuncia del gobernador. En memoria de las víctimas del Casino Royal, los organizadores colocaron en las escalinatas de la sede del Ejecutivo Estatal calzado perteneciente a cada una de las víctimas, pidieron a todos los asistentes guardar un minuto de silencio, pasaron lista con los nombres de los fallecidos y entonaron el himno nacional. Integrantes de organismos civiles alzaron la voz para ofrecer discursos en los que exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno poner un alto a la violencia o dejar sus cargos. La constitución de Nuevo León dice que el que no cumple, el pueblo le puede reclamar y este es el momento de reclamar. Medina, tienes que renunciar. Medina, tienes que renunciar por vergüenza, porque no ha podido desempeñar sus facultades y sus obligaciones. Yo siento que ya escuchamos las noticias y ves al procurador y ves a cualquier político y ya no te consuelan. Tenemos que unirnos, aprovechemos las redes sociales para unirnos. Uno solo, Nuevo León es uno solo, queremos lo mismo. Si Calderón no sirve, si Medina no sirve, no es solamente su culpa, es también de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay que poner principios nosotros también en nuestras familias. Espero sinceramente que todos reflexionemos y que busquemos un frente común y pelear desde ahí juntos. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Osvaldo Robles, Grupo Reforma. ¡México! 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 Gracias por ver el video.